Oh, 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 oh Oh, 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 oh Los presagios de que el planeta cambiaría A peor ocurrieron y llegó el día Madre Tierra se reveló Desgarró el cielo y descendieron Infernales olas de calor Y abrazaron alimentos Y la piel del humano quemó Partió a llorar Y el agua todo lo cubrió La necedad De los hombres se hundió en el mar Y si pudieras tú Volver hacia atrás Y poderlo parar ¿Qué harías tú para empezar? Para cambiar Somos el virus y el antídoto Hay solución Somos el tema En este dilema La solución ¿Cuántos años vivimos con la naturaleza? Nuestro instinto Identita quedó impregnada en ella ¿Cuánto tiempo habrá que pasar Para que nos demos cuenta? Que alto precio debemos pagar Por nuestra inconsciencia Pachamama se muere Y no habrá Una segunda oportunidad El momento Esa hora Debemos actuar Y si pudieras tú Volver hacia atrás Y poderlo parar ¿Qué harías tú Para empezar Para cambiar? Somos el virus Y el antídoto Hay solución Somos el tema En este dilema La solución